¿Qué decís? ¿Cómo te da? Leopoldo Morón, peronistas, socialistas, comunistas, humanistas y algunos radicales, ciertamente muchos, hay que decirlo, apoyan el proyecto nacional y popular iniciado en el 2003. ¿Qué pensás de ese inmenso apoyo que hoy está recogiendo Daniel Scioli? Bueno, yo creo que esto es la consecuencia de 32 años ininterrumpidos de democracia, que además de dejarnos beneficios en materia de ampliación de derechos sociales, civiles, derechos humanos, nos ha dejado un beneficio que es aún mayor, que es el aprendizaje. En ese aprendizaje creo que precisamente comprendimos que a la política había que darle un lugar de privilegio por encima de los intereses particulares o corporativos, que había que dejar atrás las antinomias que en el pasado habían dividido el campo popular y que había que reunir precisamente lo mejor del peronismo, del radicalismo, de los sectores progresistas, de la izquierda, detrás de un proyecto de país. Desde tu corazón radical y tu historia radical, ¿qué pensás del rol que está jugando hoy la UCR dentro del PRO o junto al PRO? Bueno, esta es una definición que incluye solo a la dirigencia del partido, no a la militancia ni los afiliados. Ya hace muchos años atrás los radicales que se identifican como nacionales, populares, democráticos, progresistas y particularmente los que se sentían alfonsinistas, emigraron del radicalismo. Por eso Cristina obtuvo el 54% de los votos. Dentro de ese 54% ya hay un caudal importante de radicales. Del mismo modo que en el 83 cuando Alfonsino obtuvo el 52 había un porcentaje altísimo de peronistas. Así que bueno, me parece que reitero, es la consecuencia natural de ir congregando en un solo espacio a los que pensamos parecido o no, igual, porque provenimos de culturas y tradiciones políticas diferentes. Pero pensamos parecido.